El poderoso Mayam Law convirtió a Bull Margarita en chocolate ¿Podrá alguien evitar que este sujeto se desarrolle por completo? Hoy presentamos las esferas del patrón Se nos acaba el tiempo raza y este insecto cada vez es más poderoso Tenemos que encontrar las esferas del patrón y pedir como deseo que Mayam Law pierda como en las elecciones pasadas ¿Estás loco Riquiriquín Krilín? Habría que ir de pueblo en pueblo para buscar las esferas y yo no pienso gastar dinero de mi campaña en eso Entonces solo queda una solución raza, tienen que hacer la fusión Bronco lo tiene razón, ahora que Bull Margarita es de chocolate podría ser la única manera de derrotarlo ¿Qué dices Pepe Chaus? ¿Eso qué? Bull Margarita siempre fue de chocolate Bueno, eso qué ni qué Sí, tiene razón Pero pues no parece haber de otra, hagamos la fusión Fuuuución ¡Priar! Abusados la SA, allí viene Mayam Law Ya es demasiado tarde, ni tú ni Obama me podrían vencer Eso está por verse ¡Prepárate para la fuerza del pie! ¿Sabes qué? Yo creo que mejor si buscamos las esferas del patrón ¿Sabes qué? ¡Prepárate para la fuerza del pie! ¡Prepárate para la fuerza del pie! Gracias por ver el video.